Eso ni tú ni yo lo vamos a cambiar Eso está, eso existe Entonces, a eso es a lo que yo me refiero Las compañías son también una piraña que va y te da una pinche mordida Y no pasan dos, tres años, cuatro años Y ah, ¿sabes qué? Pues ahora, ese es tu trabajo Y pues ahora vas a tener que hacer esto y ahora ese es tu trabajo Y ahora vas a hacer ese trabajo gratis y ahora es tu trabajo Y de repente volteas y dices, oye cabrón, muchas pinches mordidas Cuando antes por hacer esto, que era extra, me pagabas Antes por mover una trailer, que no la iba, o sea, yo voy a levantar una carga Pero la carga no la puedo levantar porque está atravesada una trailer que no es de la compañía Oye, pues ¿sabes qué? Tengo que mover una trailer extra, ¿qué onda? No te preocupes, yo te la voy a pagar, nomás dame el nombre de la compañía de la trailer esa El número de esa trailer y el encargado de la warehouse que te dijo Ay Alex, hazme el favor de mover esta trailer para que te lleves tu trailer Nomás dame esos datos y yo te pago para que lo hagas Cabrón, ahora quieren que sea gratis en muchas compañías Es que Alex, tú tienes que levantar esa trailer Tienes que chingarle gratis, o sea, muchas cosas como esas Es lo que representa mordida tras mordida de las compañías Y esto va a ir progresando Ojo con eso Ya se lo dije yo hace muchos años Perdón, no hace muchos años, pero en los primeros videos que hice Se los dije ¿Qué otras pirañas encontramos? Digamos, el departamento del transporte Una de las pirañas más grandes es el departamento del transporte Que todas, este, toda la ley, toda la ley que ponga Todo nuevo reglamento, toda nueva disposición ¿Realmente tú crees que es para beneficiar al chofer? Eso te lo dejo a tu criterio Si tú ya eres trailer, sabrás la respuesta No esperes que todo te lo diga yo El dioti viene y cambia reglas Muchas reglas ni siquiera ellos saben por qué carajos la ponen Quieren cambiar el sistema Pero muchas reglas de ellos las ponen sin ser ellos traileros Sin ser ellos transportistas Simplemente las cambian Porque se van a estadísticas Pero ellos no son traileros para vivir la vida de un trailero Y para ver y conocer nuestras necesidades ¿Y sabes por qué? Porque a ellos les importa una chingada nuestras necesidades A ellos lo que les importa es poner reglas Porque entre más reglas haya Más multas pueden haber Más dinero puede haber Chingar y chingar y chingar al driver Entonces Te sientes acorralado Te sientes acorralado Donde dices Oye cabrón Por una parte tengo a las pirañas de la compañía chingándome Con nuevos cambios Donde ellos solo se benefician Y al chofer lo chingan Por una parte Por otra parte tengo el departamento del transporte Poniendo reglas y reglas y reglas Y reglas Que por nuestra seguridad Que por nuestra seguridad Pero atrás de esa seguridad No hay seguridad A ellos les importa una chingada nuestra seguridad Ellos saben que este sistema así es Cuando hay un accidente Un choque Y hay muertos Todos ganan Ganan los de la grúa Ganan los de las ambulancias Ganan los de los hospitales Ganan y ganan Y ganan los de los aseguros Bueno eso se chingan Me asistieron ese asegurado Pero todos ganan Todos ganan Es como mover la economía Mover el dinero Así es que les importa una chingada Realmente nuestra seguridad Si les importara nuestra seguridad No harían lo que siempre les he dicho Las res áreas ¿Por qué las están cerrando? ¿Por qué las están cerrando? Si como traileros Como transportistas Pagan Pagan demasiados impuestos Era mi queja de siempre Pero la gente No habla No se queja Simplemente agachar la cabeza Levanta las nalgas Y acepta el sistema Y por eso no va a cambiar el sistema Porque hay mucha gente cobarde Que ve Que están jodiendo al trailero Al transportista Y no hace nada Simplemente callarse Simplemente eso es lo que hace Callarse Así es y punto Callarse No digas nada Pero yo siempre decía Oye cabrón Pero es que despierten Es injusto que como trailero Como transportista Paguemos un chingo de impuestos Y que el estado Cada vez esté cerrando Más res áreas Más res áreas ¿Cómo es posible? Los traileros existen Ah no Pero pues es que Descubrieron un buen negocio Es que el trailero ¿Te das cuenta? Le podríamos cobrar En cada parte que se pare Si se para en un truck store Le vamos a cobrar Si se para aquí Le vamos a cobrar Y si se para Uno no se debe parar Perdón parar Aunque no molesta a nadie Allá lo vamos a ir a multar Negocio Dinero Esas son las otras pirañas Esas son las otras pirañas ¿Qué otras pirañas tenemos? Los mecánicos Los mecánicos Los mecánicos Que desgraciadamente Los necesitamos Que es como le llaman En el sistema Un mal necesario Necesitas a un mecánico Para seguir trabajando Y seguir produciendo El problema Es que Cada vez es tan caro Reparar algo Cada vez Cobran tan caro Y ahí es cuando Tu ganancia Cuando ves que Se va De repente De una semana Puedes ganar 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 Chíngale Se te chingó el camión Pópale compadre Pégale compadre Tienes que pagar Un chingo de feria Por tu reparación Porque sigas trabajando Porque sigas produciendo Cuando estás en esos niveles Como One Operator Este Ves mucho dinero Correr por tus manos Mucho dinero Correr por tus manos Pero así como lo ves Correr Así como lo ves Que llega Así lo tienes que disparar Y siempre te vas a preguntar Cabrón Cabrón ¿Dónde queda El pinche dinero? Pero No estamos hablando Solamente de aquella persona Que sabe Que no sabe administrarse No Porque una de las bases Obviamente que es administrarse Este Si tu eres una de esas personas Que te quieres aventar El pedo más grande Que es la cola Pinche troco No no Un chingón Para que todos Miren Pinche casonon Un chingón Para que todos Vean El pinche casonon Que tengo Chingo de muebles Chingones Y todos Muy bien Como si tuvieras Toda tu familia Viviendo Como si fueras Tu un doctor O fueras un abogado O fueras un político O si fueras un pastor De la iglesia Entonces Este O un padre De la iglesia Si tu quieres Aparentar Vivir Igual que ellos Compadre No se te olvide Que eres trailero Y Quieres mantener Ese tipo de vida Pues está cabrón Está Chingado Mi intención No es ser Negativo Con ustedes Mi intención Es ser Realista Al último Al último Cuando Se cierra El año Cuando tienes Que pagar Tus taxas Tus impuestos Por lo que Has ganado Ahí viene Otra piraña Una otra piraña Que Que llega Y te dice Nana chiquito Tu ganaste Todo este dinero Y ahora Quedo mi Mi mochada Pagar Los taxas Pagar los impuestos Yo siempre he dicho Esa es una opinión Muy personal Muy personal Esto no es No quiero ser político Ni Ni ser Este Calienta sangre Ni ser agitador Ni ser Este Un activista Ni nada de eso Pero Siempre le he dicho A la gente Tu te has puesto A pensar Donde está El beneficio De tus Taxas De tus impuestos Donde tu sientes Que tus Que tus taxas Por las que pagaste Donde tu sientes Que tienes Ese beneficio Esa se las dejo De tarea Porque Vivimos en un sistema Donde Eso es en cualquier país Pagan muchos impuestos Y uno dice Bueno yo pago muchos impuestos Pero yo quiero 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 saber Cuál es la forma Que yo siento Que me beneficio Al pagar Tantos Y tantos Impuestos Cuál es la forma En que yo me beneficio Si cada una De las cosas Que tengo Tengo que pagarlas Tengo que pagarlas Si tengo Agua Tengo que pagar Taxas O sea La agua la pagas Más las taxas Si tengo luz Tengo que pagar la luz Más aparte taxas Si tengo teléfono Pues tengo que pagar Los teléfonos Más aparte Taxas Y taxas Y taxas Taxas de universidad Taxas de universidad La otra vez Mide Hace Algunos años Mide la La factura Y dije ¿Qué? O sea Yo pago taxas Que son bien pinches caras Y luego todavía Aquí me sale Que para pagar el teléfono Tengo que pagar Taxas de universidad A la madre Y eso a mi ¿En qué chingado Me beneficia Pagar las taxas De la universidad? O sea ¿En qué me beneficia? Oye Alex Es que Es que Si los que van a estudiar A la universidad Les cobran Oye Alex Pero hay mucha gente Que se le ayuda Para entrar a la universidad Con las becas Así Hay mucha gente Que se le ayuda Con las becas Para entrar a la universidad Y ese Que se le ayudó Un día va a ser un doctor Va a ser un abogado Va a ser un ingeniero Va a ser un gran mecánico Perfecto O sea Ingeniero Mecánica O sea Algo grande Perfecto ¿Y qué? Y por eso Cuando me toque Ir con él Me va a hacer una rebaja Que diga Es que te voy a hacer una rebaja Ay Alex Tú fuiste De los que pagó Muchas taxas ¿Verdad? Para Para yo obtener Mi beca ¿Verdad? Y yo terminar Mis estudios Gracias Yo te voy a hacer una rebaja Como abogado que soy O como doctor que soy O como ingeniero Que soy Yo te voy a hacer una rebaja No amigos Si Está cabrón Si hasta los ¿Saben una cosa? En México Cuando la gente termina La escuela de medicina Los mandan allá A los pinches ranchos A hacer su servicio social A trabajar con la gente Que más necesita Con la gente Que no tiene Para pagar De que dentistas Hacen su servicio social Que doctores Trabajando con la gente Ah no Aquí a los cabrones Que tenemos Los mandan Hacer su servicio social A las clínicas Y a los hospitales Que no te van a hacer Gratis nada Que el hospital O la clínica Te va a cobrar Y esas personas Que están haciendo Su servicio social Se benefician De quien Lo único que se beneficia Es la clínica Porque en el que Está haciendo El servicio social Porque el tiene que Trabajar prácticamente Gratis El cliente O el paciente Más bien Ya son clientes Ya son pacientes Tienen que trabajar Tienen que trabajar Para pagarles A ellos Pero si A lo que voy Que mira No puedes cambiar El sistema No puedes Amargarte Por tratar De cambiar El sistema Porque no Lo vas a cambiar Cada día Si tenemos libertad Pero nadie dice Que es una libertad Condicionada El que El que Cada día Y no nomás A los traederos A todos A todos Los van a ir Apretando Poco a poco Poco a poco Que quiere Esta gente De nosotros No se Se puede cambiar Y El día Que haya Menos Gente Cobarde El día Que haya Más gente Que piense Que analice Que procese La información De lo que Estamos viviendo Ese día Es cuando Va a cambiar Las cosas Mientras la gente No despierte Mientras la gente No analice Mientras la gente No procese La información Yo he visto Traileros Que Que hacen Plantones Y que Se quejan Por algo Y Se juntan Muchos traileros Para Protestar Pero nomás Le dicen Te voy a quitar La licencia Te voy a quitar La licencia Si no Sigues trabajando Entra el terror En todos Y pues A seguir trabajando Pero si fueran Miles Y miles Y miles Que dijeran Hey Párale Párale Yo trabajo Un chingo Me la parto Bien partida Y trabajo Muchas horas Y estoy fuera De mi casa Cabrón Y cada vez Mis ingresos Son menos Y menos Y menos Y menos Párale Párale Y tus Pinches Multas Son asesinas Esas multas Que me pones Son asesinas Son criminales Son multas Para tumbarte Para joder Y no es dinero Que me quitas A mi Es dinero Que le estas quitando A mi familia Pero Desgraciadamente Como son pocos Los que se quejan Y son Y la mayoría Nomás agacha la cabeza Y acepta el sistema Este Pues no nos queda otra Más que aceptar El sistema Como es Claro O sea Alguien Oye Yale Si tu que haces Bueno Pues simplemente Estoy al pendiente Estoy al pendiente Y si alguien Lo oigo Protestando Si alguien Lo oigo Este Pidiendo apoyo Para que haya un cambio Yo soy de esa persona Que me digo Yo me uno Me uno a el Me uno a tu causa Me uno A ayudarte A apoyarte Porque sé Que es un beneficio Para la comunidad Para los ciudadanos De este país Esto es lo que puedo hacer No puedo hacer más Y desgraciadamente Si solamente Se juntaron Veinte personas No esperes Que la Situación Cambie Mientras Veinte Se quejan Y Cien O doscientos No hace nada Entonces amigos Sin embargo A pesar de Toda esa basura Que existe Que no podemos Negarla No podemos negarla Porque ahí está Ahí está presente Sin embargo Nosotros tenemos Que ver la vida Con la mayor Positividad Posible Fácil no es Tienes que aprender A trabajar Con lo que tienes Tienes que aprender A conocer el sistema Tienes que informarte Para no ser víctima Siempre lo he dicho La información es poder Tienes que informarte Conocer tus derechos Saber lo que puedes hacer Lo que no puedes hacer Saber Y reconocer Tus limitaciones Entonces Hoy por hoy Todavía es negocio Ser trailero Hoy por hoy Es negocio Ser trailero ¿Cuánto va a durar El negocio De ser trailero? No sé Pero cada vez O entre más tiempo Pase Se va a ganar menos Se va a ganar menos Es como Cuando a veces Entro a las tiendas Y Y veo que Que ahora te dicen O sea Que ya no necesitan A las cajeras Y puedes pasar A la máquina Y tú mismo Escaneas Tus productos Pip 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 Y no necesitas A la cajera Pues bueno Por una parte Te hace la vida Más cómoda No tienes que estar Lidiando con ninguna Cajera Pero al final de cuentas Te has preguntado Donde están esas cajeras Ahora En que lugar O en que puesto Están Y el problema Es que Que eso Está creciendo En muchos ámbitos No nomás Con los cajeros En muchas compañías Antes En una compañía Donde sean carros Ahora Todo lo hacen Las máquinas Y los trabajos Y la gente Todos hay que pensarlo Amigos Bueno amigos Para que les algo Más Más largo Este Este video Solo Les digo Buena onda De corazón Échenle muchas ganas Este Manténganse positivos Recordando Siempre Que la actitud Que tú tengas En la vida En la actitud Laboral Siempre eso va a Determinar Tu éxito O tu fracaso Eso nunca lo olvides Y que Si ves a otras Quejándose Quejándose Esa es la historia De ellos La historia Tuya puede ser Diferente O por lo menos Un poco Diferente Entonces Este Si te mantienes En ese En ese En ese En ese ámbito De De la positividad El ser positivo No quiere decir Que no voltees A ver las cosas negativas Yo volteo a ver Mucho las cosas negativas Y veo Lo que no me gusta Y eso no me quita De lo positivo Sino que Las veo Aprendo Entiendo que así es el sistema Y busco la forma De De que no me afecte No se trata De salir del sistema No se trata De salir de la matriz Porque eso va a ser imposible Se trata De aprender A navegar Sobre esa matriz Bueno amigos Pues Mucho me despido Mucho me despido Y nada Aquí estoy ¿Verdad? Simplemente Échenle muchas ganas Y Pásenla muy bien De corazón Salud Y perdonen Si los antojé Pero simplemente Estos videos De carnes asadas Es también Es una invitación Para que cuando Ustedes descansen Pues lleguen a su casa Lleguen con su familia Lleguen con su esposa Lleguen con sus hijos Denle calidad De tiempo A su familia Compartan Haciendo una carne asada O sacándolos A pasear Son muy poquitos Los días Que vas para la casa No lo tires Yendo con los amigos Que aunque Tienes derecho Si Pero No se trata De tener derecho A poderte divertir solo Se trata De que tienes Que darte cuenta Que en esta vida Si ya tienes familia No caminas solo Dejaste de caminar solo Y tienes que caminar Con tu familia A un lado Eso es muy importante Amigos Por su atención Muchas gracias 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 Gracias